Supuestos hinchas de Barcelona que se quedaron fuera del Estadio Monumental mientras se jugaba el Clásico del Asillero habrían sido los responsables de incendiar varios autos en el asesoramiento de ese escenario deportivo. El incidente fue captado por cámaras de vigilancia y por video aficionados. Faltaban pocos minutos para que terminara el primer tiempo del Clásico del Asillero y se presentó la emergencia en el estacionamiento de vehículos en el Estadio de Barcelona Sporting Club. Dos carros estaban en llamas y un tercero también se estaba contaminando. Los hinchas que estaban desde diferentes ángulos captaron esas imágenes con sus teléfonos celulares. Se observa a la policía montada tratando de precautelar el orden y así evitar que los aficionados se acerquen mientras llegaban los bomberos. La columna de humo se empezaba a visualizar desde diferentes sectores del suroeste de Guayaquil y la noticia del incendio puso en alerta a los espectadores del encuentro de fútbol. Se está desesperando, se está sacando. Acaba de llegar el cuerpo de bomberos, Dios mío. Gracias a Dios, actuó rápido porque recién se dio el incendio, no sé cómo lo hizo. Vamos a ver cómo actúa. Vamos a ver cómo actúa el cuerpo de bomberos. El flagelo fue controlado después de unos minutos y el servicio integrado EQ911 indicó en un comunicado que el cuerpo de bomberos informó que se trataban de dos vehículos livianos en llamas y que uno se encendió en la parte del motor debido a un cortocircuito y posteriormente el fuego contaminó el vehículo que se encontraba delante. Pero quienes vieron de cerca lo que pasó en ese lugar tenían otra versión de los hechos. Fue un problema, se metió la gente al puertazo, que hizo que meterse, fue increíble. La gente comenzó a correr por todos lados, incendiaron un carro efectivamente. Llegaron los bomberos, llegaron la policía montada. Tres carros quemaron. Como ya estaba parada aquí, los primeros hombres que quemaron siquiera fueron unas 20 personas. Se saltaron las verjas, mientras la policía en caballo estaban por el lado de allá. Los bomberos se retiraron del estadio y más policías ingresaron para receptar información que ayudará con datos para determinar lo que exactamente originó este incidente en el exterior del escenario deportivo, donde también es sube el presidente de la república. Marcador del clásico. Y formó Charlie Pizar.